Bueno, continuamos aquí en No Te Duermas, señores. Y lo que dijimos arrancando el programa, la contestación al tema de Cani García, de Mi Amigo en el Baño. Del Grupo Villegas, la batería se agotó, qué dolor. ¿Cómo? ¡Vamos allá! Mira, vengo representando a los hombres. Mami, aguanta presión. Te equivocaste, si tú creías que con dos baterías te eras suficiente, déjame decirte que tú fallaste y este embuste, ¿dónde lo sacaste? Déjame decirte que tú fallaste y este embuste, ¿dónde lo sacaste? Déjame aclararte esta situación, para que tú entiendas esta canción. Déjame aclararte esta situación, para que tú entiendas esta canción. Si tu amigo en el baño te le pregunta el nombre, no te dispera. Si tu amigo en el baño te le pides una caricia, no te atreveras. Si tu amigo en el baño te le pides un besito, no te atreveras. Pero qué lío, te buscaste, se agotó la batería, y ahora esta queda por estar jugando. Mami, ¿me oíste? Vengo por los hombres, aguanta presión, te dije. Y esto se llama Villegas, mi oíste. ¡Ay, hombre! Que líos del mundo, que la batería se agotó. Te fuiste para la tienda, buscando solución. Me da risa contigo, que no te funcionó. Que lío, te buscó, la batería se agotó. Al lado de ti me río, ahí miren a otros hombres, que gritan las mujeres, que les gusten los hombres. Que lío, te buscó, la batería se agotó. Vengo representando la verdadera cría. Que lío, te buscaste, se agotó la batería. Que lío, te buscaste, se agotó, mami. Villegas. Oye, y el que le caiga el sello, que se lo ponga. José Lito, ¿he dicho nombre yo? ¿Sabe que no? Te dije, Villegas. Eso te pasa por esas baterías. ¡Gracias!